Hola amigas, ¿cómo están? Espero que estén teniendo una hermosa y bendecida semana. Soy Marcela Reyes de HispanaRealizada.com y quiero darles la bienvenida a un nuevo episodio de Inspiración Hispana. Mi invitada que inspira de esta semana es Astrid Rivera, una puertorriqueña que siempre ha tenido claro sus sueños profesionales. Desde muy pequeña supo que su vida transcurriría entre artistas, micrófonos, cámaras y luces de un estudio. Así que hoy forma parte del staff de productores y conductores del programa Despierta América de la cadena Univisión, lo cual la hace sentir plena y feliz por hacer lo que le apasiona. Llegó muy joven a los Estados Unidos, segura que aquí encontraría la vía para su realización. Hoy nos cuenta su historia de cómo hizo para estudiar en la universidad, casarse, tener tres hijos que la acompañaban a todo y ser una periodista exitosa en la ciudad de Miami. Bienvenida a Inspiración Hispana. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un honor estar acá con ustedes. ¿Por qué sentiste que los Estados Unidos era el país donde estaban tus oportunidades? Yo nací en Puerto Rico y me crié en Puerto Rico, a pesar que la isla está en una parte fuera de lo que viene siendo los 50 estados de esta nación. Yo verdaderamente sentía que, aunque yo estaba en Puerto Rico y somos parte de los Estados Unidos, estamos bastante americanizados, pero entendía que la oportunidad grande estaba en este país por eso mismo, por oportunidades. Allá en Puerto Rico yo me crié en un lugar que es bastante pequeño, en el campo, por decirlo así. Nosotros en Puerto Rico, bueno, yo siempre quería ser periodista y solamente hay de dos a tres canales de televisión pequeños y hay mucha demanda en la parte de la comunicación. Yo no miré a Estados Unidos más bien como una oportunidad de decir, ok, mi sueño yo lo voy a lograr mejor en Estados Unidos que en Puerto Rico, porque yo sentía que yo podía lograr también el sueño en Puerto Rico, pero yo me quería internacionalizar. Yo vi un panorama mucho más grande que el 100 por 35, que es como medimos a Puerto Rico, 100 por 35. Yo decía, ¿sabes qué? Yo puedo ir hasta allá, yo puedo ser una buena representación de mi país en los Estados Unidos. Y poder crear historias de una manera que sean un poquito más internacionales y que no se queden tan locales. Es por eso que yo decidí venir aquí y ¿qué más? Además de que uno también crece mirando estos canales de Univision como Despierta América, Primer Impacto, Univision Noticias, todos estos programas salen de aquí, de Miami. Y yo entonces no veía oportunidad en ese campo porque yo quería hacer eso desde la isla. ¿Y cómo llegaste aquí? Yo a los 19 años, mi papá era político, es más bien un caso personal. Él fue preso, entonces él ya no me podía pagar los estudios. Y yo decidí que yo me iba a pagar los estudios y me fui al Army, a la Reserva del Army. Entonces estuve en Carolina del Norte y mientras estaba en el Army, también estudiaba en la noche, porque el Army pagaba por mis estudios. Y ahí fue cuando terminé el periodismo en Carolina del Norte. Y de Carolina del Norte yo tuve un internado en Telemundo 47, Nueva York. Y ahí fue cuando comenzó todo. Allá tuve una muy grata experiencia, me di cuenta que verdaderamente ese era lo que yo quería hacer para toda mi vida. Que no me había equivocado cuando había acogido esta profesión, que desde que yo tengo siete años yo siempre quería ser periodista. Mi mamá me cuenta que me pasaba siempre entrevistando a todo el mundo, preguntando, y sobre todo pues practicando con el cepillo frente al espejo. ¿Qué retos tuviste que vencer para llegar a donde estás hoy? Yo creo que hay muchos retos. Bueno, yo fui mamá joven, a los 22 años yo tenía un hijo. Yo creo que al final del día eso es un reto porque comienza la disyuntiva entre priorizar tu vida y crear un balance entre está mi hijo, pero también están mis sueños. Él no fue una piedra de tropiezo, al contrario, fue una motivación. Pero siempre existe la posibilidad de que tú, si el niño, si tienes que hacer una historia y el niño se enferma y no tienes quien te lo cuide, pues tienes que atender a tu hijo y ya perdiste, como quien dice, la oportunidad de hacer una buena historia, especialmente cuando se está comenzando. Y yo creo que ese fue uno de los desafíos más grandes, como tener un hijo, ser mamá, pero al mismo tiempo no sentir y tener las metas muy claras y no desviarme en el proceso, sino enfocarme de que a pesar de que yo tenía un hijo, que un hijo no tenía por qué hacer un tropiezo, sino al contrario, y yo no había terminado de estudiar cuando quedé embarazada, todavía estaba en la universidad. Justamente el mismo día de la graduación, en diciembre 8 del 2007, él se adelantó, porque yo creo que por los exámenes finales, yo le puse mucha presión a mi cuerpo, y el mismo día de mi graduación de la Escuela de la Cardinal del Norte nació mi hijo. Yo no pude desfilar en la graduación porque él se adelantó. Ahí sí tuve que dejar el periodismo, ahí sí tuve que estar dos años fuera, porque él nació muy chiquito y tenía que estar muy pendiente a él. Entonces yo creo que esa fue la parte, o sea, fue un desafío, pero me encontré en el proceso de que yo decía, ¿sabes qué? Él está bien, él tiene salud, yo lo puedo dejar esto como a un lado por un ratico, pero no para siempre. Me dedico a él, y yo creo que fue lo mejor que hice, y ahí ya pues retomé la carrera. Siempre voy a ser madre, siempre voy a ser madre porque, ante todo, siempre voy a ser madre. Él no es mi único chiquito, luego de eso he tenido dos más, tengo tres. Tengo las manos llenas, como digo, pero ante todo siempre voy a ser madre. Es muy difícil, es muy difícil criar un hijo en esta sociedad, en estos tiempos. Es muy difícil tú decir, ¿sabes qué? Hay una persona que nació de ti y tienes que moldearla a un sentido que no pierda la esencia en el camino, especialmente con todo lo que está ocurriendo. Yo soy periodista, y yo trabajo en unición, pero al final del día eso no es lo que me define completamente. Mis hijos, al contrario, sí me definen completamente. Lo que ellos hagan siempre va a ser como que ellos lo hacen porque mamá lo hizo, o ellos son así porque tuvieron una buena enseñanza o no tuvieron una buena enseñanza. Y cuando yo creo o siento que los niños en alguna manera u otra están en algún tipo de peligro, o algo como, por ejemplo, o sea, no peligro que les pueda pasar algo fuerte, pero en el sentido de que llevo tantos días fuera, no les he dedicado tiempo, etcétera, etcétera. Y sí me tomo el tiempo para mis hijos. O sea, por siempre, yo siempre digo, si ellos están bien, yo voy a estar bien y yo voy a ser buena profesional. Pero si ellos no están bien, yo no voy a ser buena en absolutamente nada. ¿Qué sigues usando de ese tiempo durante las Fuerzas Armadas? Yo creo que una de las cosas más importantes es que no creo que la haya aprendido en las Fuerzas Armadas, sino más bien lo aprendí de mi familia, es la compasión. Es muy necesaria. Hoy día es necesario nosotros ponernos en el zapato de la otra persona con todo lo que está ocurriendo. Es necesario tener ese sentimiento de compasión, porque a través de la compasión te das cuenta que también viene la gratitud. Cuando sucedió lo del huracán María en el 2017 en Puerto Rico, yo creo que una persona que no tuviera compasión nunca iba a entender lo que estaba ocurriendo. Hoy día una persona que no tenga compasión no va a entender lo que ocurre en Venezuela y la crisis humanitaria que viven. Una persona sin compasión no va a entender lo que ocurre en la frontera. ¿Por qué? Porque va a ir encaminado con gringolas, por decirlo así, sin importarle nada. Y al final del día yo creo que uno de los pecados más grandes que puede tener el ser humano es la indiferencia. Y para no ser indiferente yo creo que hay que ser compasivo. ¿Qué otra cosa estarías dispuesta para alcanzar tus objetivos? Ya pasaste por las Fuerzas Armadas para llegar a ser periodista, ¿qué más estarías dispuesta a hacer? Yo creo que una de las cosas que yo comencé este año justamente y es dejar un poquito al lado las redes sociales y comenzar a organizarme mejor. Yo tengo muchas metas para este año y empecé a dejar atrás a un lado. Yo tengo también muchos grupos en WhatsApp con amigas, amigos, etcétera, etcétera. Entonces decidí como que yo no voy a dedicarle tanto tiempo del que dedicaba a eso, sino voy a utilizar ese tiempo y esa energía para poder hacer cosas que me llenen a mí, que me ayuden a alcanzar ese sueño. Entonces he dejado un poquito al lado esa parte de las redes sociales para poder estructurar mejor el tiempo. ¿Cuál es ese sueño si estás dispuesta a compartirlo aquí? Yo tengo varios sueños, pero uno que tengo este año que es uno muy bonito, es una organización que estoy a punto de abrir y es una organización para mujeres, pero más bien para niñas en el proceso de crecimiento porque me he dado cuenta de que muchas veces nosotros como seres humanos a lugares como orfanatos o a lugares como niñas que tienen una desventaja económica, se les suple muchas veces las necesidades del momento, como la comida, como la ropa, pero nos olvidamos que tienen una necesidad espiritual y tienen una necesidad de mentoría increíble que después que tú le das la comida que ellas se coman o que le dan la ropa y ellas se ponen la ropa nueva, queda un vacío porque ni tan siquiera saben qué hacer. ¿Por qué? Porque no tienen las herramientas de aprender ni tienen las herramientas de liderar. ¿Y qué sucede? El ciclo se repite, especialmente esto en orfanatos. Tienes una niña que no tiene mamá, que no tiene papá, que vive en un orfanato y va estructurada, va como un robot por lo que le dice el orfanato. Es lo único que ven, no ven más allá. Entonces, cuando ya tú tienes las herramientas de que tú las empoderas, tú las educas, tú las pones a liderar, la historia no se repite, no tienen que ser otras que vayan a la calle y lo único que sepan es estar con un novio o con un amigo, van y quedan embarazadas, no lo van a poder criar y van a llevar a ese niño otra vez a un orfanato y la historia vuelve a repetirse. Y eso es lo que quiero hacer. O sea, lo visualicé, llevo muchísimos años trabajando con un orfanato en República Dominicana y entonces desde que conocí a estas niñas se me quedaron en el corazón. Yo comencé a ayudarlas a suplir sus necesidades básicas en lugar de estructura. Pero en el proceso me di cuenta que tenía muchos sueños, pero una de las cosas que me decían era no, pero me voy a dedicar mejor a ser bailarina porque es lo más fácil. No porque a mí me dijeron aquí en el orfanato que yo no iba a poder estudiar porque es muy caro. Entonces, no, quiero que ellas entiendan que hay unas posibilidades muy grandes allá afuera y que la historia no tiene por qué repetirse. ¿Cómo se llama la organización? Te prometo que cuando salga, serás la primera en enterarte. Por favor. Mientras tanto, vamos a mantenerlo un poquito en secreto, pero ya prontico. Hablando de mujeres inmigrantes, ¿tú crees que está lleno de sacrificios las mujeres que vienen aquí en búsqueda de un sueño? Yo creo que toda la vida tiene sacrificios. Y las que vienen en búsqueda de un sueño, sean mamás, sean solteras, etcétera, etcétera, siempre se sacrifica. Lo primero que nosotros sacrificamos cuando venimos a este país es la familia. Porque dejamos atrás muchas familias, dejamos atrás los tíos, las tías, la abuela, la hermana. Y eso ya no solo es un sacrificio, se convierte en un vacío, se convierte en una cosa que uno dice yo estoy aquí porque quiero hacerlo, pero al final del día es como que la familia te motiva a hacerlo. Ya comienzas por ese sacrificio. Yo creo que luego continúas con el sacrificio de estar en este país, a lo mejor sin saber el idioma como principal. Porque inglés probablemente no es el primer idioma de la mayoría de la gente que viene, sino el español. Ya empiezas con otro sacrificio y ya comienzan unos desafíos entre medio. Y ya yo creo que te empieza como el miedo por ahí, pero todo en la vida es a base de sacrificio. Hasta levantarse, yo creo que en la mañana para ir a hacer ejercicio, uno tiene que sacrificar algo para poder hacerlo. El amor es sacrificado. Cuando uno ama a una persona, uno sacrifica ciertas creencias que uno tiene para estar con esa persona. Entonces, sí, todo es a base de sacrificio. La única diferencia es que muchas de nosotras vamos a tener muchas más oportunidades. En el caso mío como puertorriqueña, pues yo tengo la oportunidad de que ya yo vengo con ciudadanía americana y yo no me tenía que preocupar por ese proceso de sacar la residencia y luego la ciudadanía. En el caso de otras, que no es el mismo, pues sí tienen que venir con ese paquetico de sueños y de ese sacrificio y encima tienen que también preocuparse y decirse, ¿sabes qué? En este país necesito trabajar duro para obtener la residencia, trabajar duro para obtener la ciudadanía. Y yo creo que hasta que no obtienen la ciudadanía, pues no duermen tranquilas. Y eso también es una parte de sacrificio. Tienes que sacrificar probablemente sueños en ese momento y decir, ¿sabes qué? Entonces, yo en lo que, como necesito dinero rápido, déjame trabajar en tal cosa antes de tal cosa, cuyo también lo hice, en lo que sale los papeles, en lo que sale la residencia, en lo que sale. Y esa parte es un sacrificio, pero yo creo que al final del día lo más importante es nosotros como mujeres abrirle el paso a todas esas mujeres y alzar nuestra voz cada vez que nosotros podamos para que esas generaciones que sigan viniendo a este país no tengan que pasar por el civilio. ¿Cómo ha crecido tu vida desde que compartes con artistas, conductores y personal técnico de diversas nacionalidades, además en una ciudad tan multicultural como Miami? Bueno, yo creo que mi vida se expande en conocimiento de conocer personas. Hay muchísimos de ellos que se han convertido en mis grandes amigos. Entonces, ya tu vida como que crece porque tienes diferentes amistades. Recordando que yo vine acá sin amigos, hay muchos de ellos que son amigos, pero también crece en darse cuenta que al final del día todos somos seres humanos. Aunque salgamos en televisión, aunque tengamos una vida pública en un momento dado, al final del día somos gente que sentimos, padecemos, lloramos, nos conmovemos por cosas que pasan. También en el lado no tan bueno, por decirlo así, siendo aquí en esta conversación muy sinceros, existe también la posibilidad donde muchas veces te ocurren tantas cosas con personas que tú conoces en el camino y que te hacen repensar si verdaderamente tú quisieras estar en este medio, que te hacen repensar y decirte verdaderamente la carrera que escogí vale la pena. Y es ahí cuando te empiezan las dudas, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo te das cuenta que esas personas son necesarias en tu vida porque te dan una posición en la que tú dices, ¿sabes qué? Yo jamás voy a ser así. ¿Qué aspectos de tu experiencia podrían ser inspiradores para otras mujeres latinas en este país? Yo creo que lo más bonito es que hay que ser persistente. Yo llegué aquí a Miami y yo no conocía absolutamente a nadie. Yo sí tenía muy claro lo que yo quería hacer y yo creo que preguntando. Muchas veces nosotras no nos dedicamos a preguntar o a decirle a la gente, mira, hay un trabajo para mí o conoces a alguien que me pudiera tal cosa. Y muchas veces no lo hacemos, no sé si es por miedo o porque no estamos acostumbrados o porque entendemos que para conseguir un trabajo, un sueño, hay un proceso específico cuando no. Y te explico, cuando yo estaba en la universidad estudiando, yo estaba embarazada del tercero y yo tenía ya mis dos hijos, los más grandes, y yo estaba haciendo una maestría en periodismo aquí en la Universidad Internacional de la Florida y preguntándole a la profesora que si yo me podía llevar a los niños a las clases porque no tenía que los cuidar, pues se abrió la posibilidad y la oportunidad de que yo pude terminar de hacer la maestría aunque me llevaba a los niños a la universidad. Otra de las cosas también es que cuando yo entrevisté, yo estaba trabajando en la radio pero yo siempre quería trabajar en televisión y cuando yo estaba entrevistando justamente a Luz María Doria que es mi jefa ahora, vicepresidenta de Desperta América, ella tenía un libro y ella fue a una entrevista en la radio que yo le estaba haciendo y yo le pregunté que si había una posibilidad para yo trabajar aquí. O sea, mira, yo siempre digo que la respuesta no, ya tú la tienes. ¿Qué pasa si la respuesta se convierte en sí? Pero para que se convierta en sí, tienes que preguntarlo. ¿Cuál ha sido el secreto de tu éxito? ¿Con hijos, tres hijos, hoy trabajas para Univisión? Yo creo que el secreto de mi éxito ha sido siempre poner a Dios primero. Yo soy una mujer de mucha fe y yo creo mucho en la energía divina que viene, en mi caso, para mí viene de Dios. Y orar me ha funcionado mucho porque este campo no es tan fácil. Y yo también he sentido que cuando yo pongo todo en las manos de Dios, todo como que se ordena de tal forma que yo no me tengo que preocupar por las cosas que yo siento que me voy a preocupar. Hay una fuerza interna muy grande que solamente la da Dios. Y eso me ha ayudado a seguir hacia adelante. ¿Qué estrategias usas cuando te ves o te sientes cansada, cuando te sientes desanimada, cuando te sientes desmotivada? Pues ahí es donde va esa parte de Dios. Yo creo que a mí me gusta mucho la música. Yo creo que nosotros tenemos algo muy, muy bueno que es el audio. Y todo lo que entre por los ojos y por los oídos siempre es maravilloso si sabemos qué es lo que entra, ¿no? Y muchas veces, y lo hago aquí mucho en el trabajo, tengo audífonos y a veces me siento tan cansada emocionalmente, más que espiritual. Bueno, emocionalmente, espiritualmente, más que físico. Y yo lo que hago es que pongo ciertas canciones de artistas que me gustan, artistas cristianos, que me dan la oportunidad de yo decir, ¿sabes qué? Este es como mi centro y me siento mejor. También yo creo que tener un buen sistema de soporte entre amistades, familia y todo. Yo confío mucho en mi esposo y en las cosas que él me puede decir. Y él está 24-7, aunque él trabaja disponible para mí, yo 24-7 disponible para él. Y ya nosotros siempre decimos, baby, cuando a mí me vaya súper mal, yo te voy a escribir y por lo menos dedícame dos minutos. Y yo lo llamo y le cuento toda la vaina que le vaya a contar. Y él empieza, ok, pues respira y ahora tal cosa. Y yo creo que tener también esa oportunidad de tener a alguien que tú le cuentes las cosas y que no te juzgue ni que te critique hacia atrás, sino que te escuche primero. Y luego te diga, ok, respira, todo va a estar bien. Yo creo que eso es muy importante. Hay gente que probablemente no lo va a poder hacer con el esposo y lo puede hacer con una hermana o con una prima o con la mamá, incluso con amistades. Si tú tienes esa parte, siempre tenemos a alguien. Y yo sé que siempre hay alguien que está dispuesto a escucharnos. Astrid, ¿cómo te ves en cinco años? Bueno, en cinco años yo voy a tener un hijo de 18. Entonces, Si todavía te ves jovencita, es increíble que vas a tener un hijo de 18. ¡Wow! Sí, más o menos casi de 18, entre 17 y 17, 17 y medio. Bueno, yo me veo en una locura buscando universidad, ¿no? Para el chamaquito. Y también me veo contando muchas historias. Bueno, me veo con la organización que te comenté anteriormente muy crecidita y muy hecha para adelante. Mira, es que es tan difícil yo decirte profesionalmente en cuanto al medio. Yo sé lo que yo quiero hacer. Pero como el medio es tan cambiante, yo puedo estar hoy en televisión y mañana ya la televisión sea obsoleta en cierto aspecto y yo esté haciendo cosas online. Pero de que voy a seguir contando historias, sí voy a seguir contando historias. ¿Dónde? No sé. Pero sí lo voy a seguir haciendo. A conocerte mejor un error que no volverías a cometer. Siempre me acuerdo de eso y aunque me da gracia y fue como una media maldad de pequeña, pero es que siempre me dolió. Ahora que yo soy mamá me di cuenta que cuando uno es mamá uno se da cuenta del daño o del sufrimiento que le puede causar a los padres, ¿no? y yo me acuerdo que una vez le cogí el ATM a mi mamá la visa, la tarjetica y me fui a hacer compra y no le dije nada. O sea, fue súper sin permiso. Después le puse la tarjeta en su cartera y yo tenía como 16 años. Y aunque ya yo luego le pedí perdón y me dio un súper castigo, yo creo que no me dejó salir como por un año. Y aprendí mi lección. Yo creo que ahora como madre yo me pongo a pensar y yo digo si uno de mis hijos me hace algo así yo voy a sentir mucho dolor y a lo mejor ese dolor que le provoque a mi madre es algo que nunca volvería a provocarle. ¿Qué es lo que más extrañas de Puerto Rico? Lo extraño de Puerto Rico es a la familia. Tener la oportunidad de abrir la puerta y decir vengo ya y a los dos minutos ahí caminando llegas a la casa de la abuela o a los cinco minutos ya estás en casa de tu papá. O sea, es como que esa parte de que no te tienes que preocupar tanto por las responsabilidades porque siempre tenías a alguien que estuviera ahí para ayudarte y todo y por ejemplo yo estoy acá en el país como la mayoría de nosotros sola y toda mi familia sigue en Puerto Rico. La familia de mi esposo que es dominicano todas siguen en República Dominicana y entonces ese sistema de soporte de que los niños hay yo hoy no voy a poder buscar a los niños porque tengo tal cosa eso sí lo extraño mucho también extraño mucho pues claro hay un olor especial yo creo que en cada país de nosotros hay como un olorcito y un aroma especial que solo lo da ese país en el caso mío pues Puerto Rico las playas yo me parece que son distintas hay ciertas cosas o sea tener la oportunidad de salir y decir aunque ya en Miami sí se puede pero cuando yo llegué aquí a Miami hace varios años yo no he encontrado un lugar para tomarme una buena agua de coco dentro del coco o sea y eso era como que añoraba mucho pero ya ya lo puedo hacer pero hay hay lugares que que siempre funcionan yo siempre digo que uno no es del lugar donde está sino del lugar que lo hizo feliz y verdaderamente Puerto Rico me ha hecho a mí muy feliz una persona clave en tu éxito mi esposo porque desde que yo lo conocí yo siempre he andado con la locura interminable en mil cosas y él siempre me dice que sí para todo y como él fue director de televisión y productor de televisión él siempre me dice no ve por ahí o ve por acá ve por acá y entonces él ha sido muy clave también porque cuando yo no estoy él cuida de los niños cuando yo a veces le digo mañana tengo este evento y esta actividad y él dale vete no te preocupes no importa me acuerdo que nosotros cuando llegamos acá teníamos un solo carro y él era de los que si él tenía que acompañarme a grabar me acompañaba y eso para mí ha sido muy importante ¿cuál es tu mantra? mi mantra es Filipenses 413 todo lo puedo en Cristo que me fortalece ¿algo más que te gustaría agregar? no, yo lo único que quisiera agregar es que todas las mujeres que nos están escuchando hoy día que entiendan que no hay ningún tipo de excusa y no hay nada en el mundo que te diga que tú no puedes lograr tus sueños ni lograr lo que tú quieres lograr que debe ser muy importante que te enfoques en eso que quieres lograr y que trabajes para ello y también si alguna de ustedes nos está escuchando y necesito una amiga que la escuche que ustedes sientan ese como ese abrazo yo a lo mejor no estoy cerca para abrazarlas pero las abrazo desde mi corazón y que quiero decirle que siempre va a haber alguien que las vaya a escuchar una vez coloqué un post en la red social que decía si tú sientes hoy que nadie te quiere y te sientes sola llámame y nos tomamos un café hay dos personas que me llamaron y si me las llevé a tomarme café y si también sentí que de alguna manera u otra les cambió la vida y eso es lo más importante al final del día yo no me voy a llevar mi trabajo de univisión yo no me voy a llevar mi dinero ni mi plata pero si me voy a llevar todos esos recuerdos y la oportunidad de haberle cambiado la vida a algo así que ustedes me pueden buscar por ahí por las redes sociales si alguna de ustedes necesita como hablar con alguien o lo que fuera yo no soy psicóloga yo simplemente soy amiga me pueden llamar me pueden contactar que aunque sea un cafecito nos tomamos y nos reímos un ratito Astrid hermoso muchas gracias sobre todo por abrir las puertas de tu vida de tu corazón y gracias a ti y esa amistad que estás dispuesta a dar hermoso muchísimas gracias y de verdad te agradezco por aceptar nuestra invitación de nada un abrazo grande fue un placer tener a Astrid como nuestra invitada y espero que hayan disfrutado mucho el episodio de hoy las invito a que se suscriban a nuestro canal para que no se pierdan un solo episodio de hispanas empoderadas que están marcando la diferencia en los Estados Unidos gracias hasta la próxima y hasta la próxima